... después de meses de pandemia de coronavirus. Que las consecuencias para la economía son devastadoras ya se percibe en todo el mundo. Creo que la crisis por el coronavirus es sin duda el acontecimiento más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Las empresas alemanas se han beneficiado durante mucho tiempo de la mano de obra barata de países lejanos. Ahora, durante la crisis, experimentan los inconvenientes de la distribución global del trabajo con largas cadenas de suministro. ¿Ha llegado la hora de reducir la producción en el extranjero? Debemos ponerle fin lo antes posible a esta dependencia total de Asia, de demasiadas materias. ¿Qué significa esto para nuestro bienestar? ¿Pende de un hilo? Si pensamos en traer la producción nuevamente a Alemania, entonces también debemos tener claro que renunciaríamos a parte de nuestro bienestar. Otros se ven aún más afectados por la crisis. Allí donde los países ricos producen de forma barata, en el otro extremo de la cadena de suministro, millones de personas se quedan sin nada. Sin trabajo no hay dinero y sin dinero no hay comida. Morirá mucha más gente de hambre que a causa de la pandemia. Este es el mayor desastre para el desarrollo de nuestro tiempo. Con la pandemia, los críticos de la globalización ven confirmados sus temores. Y el mercado, sencillamente no es justo. La globalización siempre ha significado un saqueo. ¿Queremos continuar así? Yo digo que no. Esa no es la naturaleza humana. ¿Es la crisis por el coronavirus el principio del fin de la globalización tal y como la conocemos? Puerto de Hamburgo, centro de tránsito de gran parte de las mercancías que exporta e importa Alemania. Prácticamente ningún otro país del mundo depende tanto del flujo ininterrumpido de mercancías y está tan interconectado como Alemania. Nuestra prosperidad depende del comercio y del funcionamiento de las cadenas de suministro internacionales. Por lo tanto, las grúas de la terminal de Altenwerder nunca se detienen. Aquí queda claro hasta qué punto el impacto por el coronavirus ha frenado la economía globalizada. Más de un tercio de todo el comercio exterior alemán con extremo oriente se canaliza aquí. Anuela Titzrat, jefa del operador portuario HHLA, pudo calibrar la pandemia en términos de volumen de contenedores. Justo al principio cuando el virus paralizó China en primavera. La crisis llegó aquí y muy fuerte. Vimos que las compañías navieras retiraron en parte uno de cada diez buques, es decir, redujeron su capacidad. Y a veces en los meses de mayo y junio en particular hubo una disminución de hasta el 40% de la capacidad y el volumen. Incluso entonces, durante el punto más álgido de la crisis hasta ahora, el suministro de Alemania nunca se vio seriamente amenazado. Pero en muchas empresas las cadenas de suministro se vieron sometidas a una presión momentánea. ¿Es la crisis por el coronavirus solo una especie de incidente, es decir, un hecho puntual y decisivo? Bueno, no creo que nada se destruya permanentemente. Sin embargo, creo que la recuperación tomará algunos meses, tal vez incluso algunos años. El comercio mundial se está recuperando lentamente. Después de todo, el comercio y la economía se repusieron en principio más rápido de lo esperado. Pero esto podría cambiar debido al aumento de las infecciones en todo el mundo y la mayor frecuencia de los confinamientos. Las cadenas de suministro podrían volver a interrumpirse. El impacto de la pandemia alarmó a las corporaciones alemanas. ¿Qué lecciones aprenden de esto? La planta de Volkswagen en Wolfsburgo. Aquí la crisis del coronavirus golpeó a la economía alemana con particular dureza. Mediados de marzo, la mayor empresa alemana repentinamente paralizada. En el corazón de la industria alemana más importante se detienen las cadenas de montaje. El coronavirus es el desastre. El buen funcionamiento de las cadenas de suministro es esencial. Las piezas para la producción en Wolfsburgo proceden de todo el mundo. Solo en China el consorcio tiene 26 filiales. Autos sin vender se acumulan en Wolfsburgo y los empleados temen por sus trabajos. El director de Volkswagen, Herbert Diess, se ve obligado a cerrar temporalmente las fábricas. En vista del deterioro actual de la situación de las ventas y la incertidumbre por el suministro de piezas para nuestras plantas, habrá interrupciones inmediatas de la producción en nuestras fábricas. La globalización hizo posible el éxito de Volkswagen. Sus competidores, Daimler y BMW, también han distribuido sus plantas de producción por todo el mundo. Y durante la pandemia se han dado cuenta del riesgo que conlleva la interdependencia internacional. Debido a que la producción fuera de Alemania a menudo es más barata, muchas empresas desplazaron algunas de sus plantas al extranjero. No solo los bienes, sino también los flujos financieros, las personas, la información y las ideas cruzan cada vez más rápido las fronteras nacionales. Así que la globalización interconecta cada vez más a las empresas, la política y las personas, y a la vez aumenta su dependencia mutua. ¿Cuestiona ahora el incidente corona la globalización y con ella la base comercial de la economía alemana? En la Universidad de Oxford, el profesor Ian Golding estudia las consecuencias de la distribución global de la producción. Mucho antes de la pandemia, advirtió que la interconexión global de las cadenas de suministro, el comercio y el transporte podría provocar una paralización en caso de crisis. Tiene muchos aspectos positivos que nos ayudan. Por ejemplo, las vacunas, todas las cosas que mejoran nuestra vida. Pero también tiene lados muy negativos. Muchos países se han visto devastados por la pandemia, tanto su economía como su sistema sanitario. No creo que debamos detener la globalización, pero debemos entender la pandemia como una llamada de atención de que tenemos que gestionar mejor. Ahora nos damos cuenta de que la pandemia es el resultado de una globalización mal gestionada. ¿Cómo deberían reaccionar las empresas con el trasfondo de la pandemia? Las cadenas de suministro están demasiado fragmentadas. Hace tiempo que abogo por la necesidad de un sistema más resistente a las crisis. Esa producción, justo a tiempo, nos hace extremadamente vulnerables. Pero no creo que eso signifique menos globalización. Para ser menos vulnerables a las crisis, necesitamos diversificación. Eso significa que necesitamos más proveedores de diferentes países. El gigante farmacéutico franco-alemán Sanofi reconoció precisamente eso. La externalización de la producción es más barata. Sin embargo, cuantos menos proveedores haya, más peligra el suministro. Por lo tanto, precisamente en el caso de los medicamentos, la diversificación puede salvar vidas. En Frankfurt, Sanofi produce los principios activos básicos de muchos fármacos. Para ello, se mezclan toneladas de productos químicos en enormes equipos. Es el caso de la fexofenadina, un medicamento antialérgico. El ingrediente activo se mezcla luego con excipientes y se dosifica como un medicamento terminado, explica el gerente de Sanofi, Mathias Brown. ¿Qué importancia tienen las cadenas de suministro mundiales para la producción de estos principios activos? Sanofi sigue teniendo un nivel relativamente alto de fabricación interna, lo que significa que nosotros mismos hacemos muchas cosas por razones de calidad. Y Sanofi tiene la política de que para cada producto que se compra, debe haber al menos dos proveedores ubicados en diferentes puntos geográficos, de modo que podamos asegurar que no dependemos de un país o un proveedor. Debido a que la producción en Europa no era rentable, en las últimas décadas muchas empresas farmacéuticas han trasladado sus fábricas a Asia. Allí la mano de obra es barata y los estándares ambientales y de seguridad bajos. Como resultado, el 60% de los principios activos farmacéuticos que se necesitan en todo el mundo se producen ahora en Asia, en Europa Occidental solo un 28%, en América del Norte el 5% y el 7% en otros países. Debido a esta dependencia especialmente de la India y China, la pandemia provocó dramáticos retrasos. Para evitar esto en el futuro, Sanofi planea crear un campeón europeo de ingredientes activos. Para ello, el grupo tiene previsto escindir seis de sus fábricas de principios activos y atraer a inversores externos para la nueva empresa. La salida a bolsa está prevista para la primavera de 2022, bajo la dirección del experimentado gestor Jacques Brom. Es demasiado arriesgado trasladar el 100% de la producción a Asia. Es demasiado arriesgado para muchos medicamentos esenciales, los llamados medicamentos salvavidas. Esta crisis muestra muy claramente los límites de nuestro sistema actual. ¿Cree que Europa realmente puede recuperar su independencia en este ámbito? No debemos ser ingenuos. No volveremos a traer a Europa el 100% de todos los principios activos, pero debemos acabar lo antes posible con esta dependencia total hacia Asia respecto a demasiados ingredientes activos. ¿Por qué debería invertir alguien en este proyecto? Mire, en los próximos meses demostraremos que la empresa que estamos creando es rentable. Pero ante la experiencia de esta pandemia, le preguntamos a los gobiernos ¿cómo pueden ayudarnos con las subvenciones? Debemos fortalecer la soberanía de Europa. Europa no puede apostar a una sola carta. A varios fabricantes en diferentes países les parece una buena idea. Sin embargo, si todos los países se ven afectados, como en una pandemia, eso tampoco ayuda mucho. Entonces, ¿qué conclusiones deben sacar las empresas del incidente coronavirus? Si en otro lugar es más barato, la producción se traslada. Esa era la lógica hasta ahora. ¿Cree que la pandemia cambiará esto? Una de las razones por las que se ha deslocalizado la producción, por las que existen estas cadenas de suministro fragmentadas, son los bajos salarios en el resto del mundo. Pero tan pronto como las máquinas automatizadas realizan los procesos monótonos y los robots los controlan, la mano de obra barata deja de ser una ventaja competitiva. Robots en lugar de seres humanos, esa es la tendencia del futuro. Sin embargo, en la mayoría de las industrias, los salarios bajos siguen siendo una ventaja competitiva. Por ejemplo, en la fabricación de máscaras. En tiempos de pandemia, todos las necesitan. Sin embargo, las máscaras de tela decorativas no ayudan a los médicos y enfermeras. Para su propia protección y la de los pacientes, necesitan máscaras de vellón de alta calidad. La interrupción del suministro al comienzo de la pandemia fue fatal. La producción de máscaras se había trasladado al lejano oriente debido a los bajos salarios. El vellón que se usa para fabricar las máscaras a menudo proviene de Alemania y Europa. Las máquinas con las que se fabrican las máscaras proceden a menudo de Alemania y Europa. Pero el producto final se elabora en China y en otros países por los costes laborales. Por ello, el gobierno alemán ofrecerá subvenciones a las empresas para animarlas a volver a fabricar estos productos en Alemania. Gronau, en la frontera con los Países Bajos. Aquí tiene una fábrica el grupo británico-sudafricano Mondi. En realidad, Mondi fabrica láminas de plástico y componentes para pañales y artículos de higiene. Sin embargo, ahora el grupo está trabajando a toda marcha en una planta a gran escala para la producción de máscaras médicas. El director de la planta de Mondi, Jürgen Schneider, nos guía a través del pabellón de la fábrica vacía en la que se instalaría la planta. Pronto, cuando todo esté listo, saldrá de la línea lo que se llama vellón de Melblom. Está hecho completamente de plástico. A alta presión se atomiza en microfibras más delgadas que un cabello humano. El tejido puede filtrar incluso bacterias y virus del aire que respiramos. Las máscaras se fabricarían a partir de este material de alta tecnología, 300 millones de piezas al año. Los primeros prototipos ya están listos, todo de un solo origen, fabricado en Alemania. ¿Cómo lograrán que la producción vuelva a ser rentable a largo plazo aquí en Alemania, cuando actualmente es mucho más barata en China? Bueno, lo esencial es establecer una producción completamente integrada, lo que significa que nosotros mismos produciremos el vellón. Entonces también produciremos la máscara a toda velocidad y estaremos en condiciones de hacer aproximadamente un millón de máscaras al día en una de nuestras máquinas. Aumentaremos la eficacia y la producción será más rentable. Pero las subvenciones fueron sin duda una razón para que Mondi tomara esta decisión, ¿no es así? También es muy importante y también es importante a largo plazo para asegurar la continuidad aquí en Alemania y Europa. Sí, es un factor importante. Mondi financia hasta el 40% del costo con subsidios del gobierno. Los fabricantes pueden recibir un máximo de 10 millones de euros por planta. A cambio, se comprometen a comercializar las máscaras solo en Europa hasta finales de 2025. Actualmente existe una gran demanda de mascarillas debido a la pandemia. ¿Cree que continuará a largo plazo? En principio estamos hablando de máscaras médicas que requieren altos estándares de calidad. Y allí vemos una gran demanda a mediano plazo. Por lo tanto, las empresas alemanas responden a la pandemia. Se preparan para futuras crisis mediante un mejor almacenamiento, diversificación, cadenas de suministro más cortas y algunas empresas traen partes de su producción a Alemania. Esto parece tener sentido para productos sensibles como los ingredientes farmacéuticos activos y las máscaras. Pero es cuestionable que estas producciones permanezcan en Alemania a largo plazo. E intervenir en la cadena de suministro le saldrá caro al contribuyente. Esto se debe a que a través de las subvenciones el Estado impulsa la producción cara en Alemania en lugar de la producción barata en el lejano oriente. ¿Es posible revertir la globalización de esta manera? Esto les preocupa a muchos. Las críticas a la producción global y sus consecuencias ya existían antes de la crisis del coronavirus. El movimiento Fridays for Future lleva mucho tiempo manifestándose en contra de nuestra forma de vida y producción poco sostenibles a nivel internacional. Las protestas por el clima son también una crítica a la globalización. Por eso las manifestaciones no solo atraen a ambientalistas. El incidente del coronavirus fortalece a quienes ya antes criticaban la globalización. La red ATT&CK lleva años protestando contra los excesos de los mercados globales. El activista y experto en comercio Roland Suess ve la crisis del coronavirus como una oportunidad de cambio. Bueno, creo que mucha gente durante la pandemia comenzó a pensar más y se ha vuelto más consciente de cómo está conectado todo. Creo que ahora hay una conciencia que se orienta más bien a la idea. De acuerdo, pero no podemos dejarlo en manos de los mercados, porque los mercados no están en condiciones de reaccionar de manera adecuada. Solo los países ricos pueden apoyar a sus empresas y a su población en la crisis. La pandemia muestra a todos cuán vulnerable es la economía mundial en su conjunto y con ella las personas debido a la globalización. ¿Entonces estamos experimentando ahora algo parecido al fin de la globalización? Tenemos que aprender las lecciones de esto. ¿Qué significa que estas cadenas de suministro no funcionen? Sencillamente hay un defecto de diseño. Creo que en ciertas áreas tenemos un exceso de globalización. Tenemos que ver qué es en realidad importante para que también se comercialice entre países. No estamos diciendo que no debería haber más comercio mundial, pero en gran medida es sencillamente un sinsentido. Ahora alrededor del 60% de todos los alemanes ven la globalización como un riesgo. Solo el 40% la sigue viendo como una oportunidad. Hace apenas tres años era lo contrario. ¿Reducir el comercio mundial y la distribución internacional del trabajo? ¿Es eso posible? En el Instituto IFO de Múnich, la experta en comercio minorista Lissandra Flach y su equipo investigan las consecuencias y riesgos de la globalización. Advierte que Alemania se está aislando demasiado del exterior a raíz de la crisis del coronavirus. No debemos olvidar que Alemania se beneficia enormemente de la globalización. Y si pensamos ahora en traer la producción nuevamente a Alemania, entonces también debemos tener claro que renunciaríamos a algo de nuestro bienestar y no poco. Seríamos más pobres. Estamos demostrando que en un mundo desglobalizado veríamos una caída en los ingresos reales de casi el 20%. Eso es mucho. ¿Más seguridad de suministro o menos costos? Esa es la cuestión. ¿Qué consecuencias tendría para Alemania una retirada de la globalización? La regionalización de la cadena de suministro no es una solución para la crisis actual, sino más bien una diversificación de la cadena de suministro en términos de proveedores. En otras palabras, las empresas adquirirán los productos de varios proveedores en diferentes regiones para minimizar el riesgo de fallos en el suministro. Pero si como empresa tengo varios proveedores, tengo mayores costos. La conclusión es que los productos se encarecen. Las empresas tienen que sopesar entre la falta de suministros, es decir, el riesgo de falta de suministros, y la minimización de costos. Las cadenas de suministro muy largas se han convertido en un riesgo durante la pandemia. Pero cortarlas no es la solución, porque la globalización es un motor de crecimiento. Si se frena, significa menos prosperidad. En Alemania y en el resto del mundo. Donde mejor se ve lo que significa la globalización es en la industria textil. Como bajo una lupa podemos observar las ventajas y también los inconvenientes de la producción global. La industria tiene ventas por 2,5 billones de dólares a nivel mundial, con producción en masa y precios bajos. Una exposición en Berlín muestra cómo funciona el negocio. Más que cualquier otra, la industria de la moda prospera gracias a la distribución internacional del trabajo. Las prendas que se venden en Alemania han sido producidas por costureras de Asia. Gracias a los bajos salarios, las marcas de moda lanzan montañas de ropa barata, que se comercializa a bajos precios. La ropa nunca fue tan barata. Guerras de precios y constantemente nuevas colecciones. El resultado, los alemanes no usan la ropa que compran, gran parte de ella la tiran. Antes de que un jean llegue a las tiendas alemanas, ha viajado por medio mundo. El algodón proviene de Uzbekistán. Las telas se producen en la India, se tiñen en China y se cocen en Bangladesh. Cuando la pandemia llegó a Alemania, las grandes cadenas tuvieron que cerrar durante semanas. Aún no se han recuperado del impacto. Ahimberg es experto en el negocio global de la moda en la consultora empresarial McKinsey. Nunca había vivido una recesión como la de la crisis del coronavirus. Por supuesto que estamos viendo un aumento de las ventas en línea, un aumento masivo. Pero es muy difícil hacer que los clientes vuelvan a las tiendas. Mientras tengan que usar una máscara, mantener la distancia, usar desinfectantes cuando entran, les parecerá menos divertido. Comprar ropa no es solo satisfacer necesidades, también es entretenido. Y falta ese factor. También esperamos que entre el 20 y el 30% de las empresas no sobrevivan a esta crisis en su forma actual. Las encuestas de McKinsey muestran que los compradores de las empresas de moda quieren retirarse de algunos países productores debido a la crisis. Bangladesh se ve particularmente afectado, porque si aquí se compra menos moda, allí hay menos trabajo en las fábricas. ¿Cuán dependiente es Bangladesh de las exportaciones textiles? Mucho. El 84% del volumen de exportación en 2018, que es donde termina esta estadística, corresponde a textiles. Al observarlo, por supuesto que se trata de una historia de éxito que el país haya generado un crecimiento masivo aquí, desde 2000 hasta 2018 de los textiles. Un aumento de ocho veces en menos de 20 años. ¿Y por qué Bangladesh ha apostado tanto por los textiles como modelo de exportación? Para muchos países en desarrollo, la producción textil es el punto de acceso a la industrialización. Los obstáculos para el capital y también para la mano de obra son, por supuesto, menores que en otras industrias como la automotriz. Porque es más fácil aprender a coser ropa, por así decirlo. Más fácil de aprender, más fácil de aumentar, de desarrollar. La dependencia es grande, por supuesto. Mientras se compren menos textiles en Occidente, la producción también se resentirá. Bangladesh, país vecino al noreste de la India. Aquí viven 165 millones de personas, más del doble de habitantes que en Alemania. Gracias a la globalización, este país ha tenido una notable historia de éxito. Desde la década de 1990, la economía aquí ha crecido continuamente entre un 4 y un 8%. El motor de crecimiento número uno, la industria textil. Alemania es, con diferencia, el mayor comprador de moda barata. Como en esta fábrica de Dhaka, un ejército de costureras trabaja sin descanso para marcas occidentales como Levi's, Marks & Spencer o Bershka. Así se crearon millones de puestos de trabajo. Sin embargo, ahora la estrategia de exportación unilateral se está vengando. Al igual que en Alemania, las tiendas tuvieron que cerrar durante la pandemia. Y las corporaciones globales de la moda cancelaron en Bangladesh, pedidos por valor de millones de dólares. Cientos de fábricas se cerraron. Decenas de miles de personas, principalmente mujeres y sus familias, están gravemente amenazadas por la pobreza. Una de ellas es Sharmin Akhter Maleka. Tiene 35 años y vive en Ghazipur, una ciudad textil cerca de Dhaka. Como costurera, ganaba alrededor de 125 dólares al mes. Sin embargo, desde que cerró su fábrica, no ha tenido un verdadero trabajo. Y apenas le queda dinero para comprar comida para sus tres hijos pequeños. A ella la globalización no le trajo prosperidad, pero sí condiciones de vida estables. A causa del coronavirus, ahora pasamos hambre. Nos empobrecimos. Antes nuestros ingresos eran mucho más altos y podíamos permitirnos más cosas. Ahora el dinero tiene menos valor y han subido los precios de todo. Para la gente que gana bien, eso no es un problema. Pero para la gente como nosotros, que somos pobres, nos ha empujado a una necesidad extrema. Esa es la realidad ahora. No es una invención. Es absolutamente real. Tuvo que pedir dinero prestado, buscar trabajo como personal de limpieza. No puede pagar sus deudas. Todo lo que gana lo gasta en alimentos y en la educación de sus hijos. No tengo posibilidades de sobrevivir. Perdí a mi padre, a mi hermano. Estoy sola y mis hijos aún son pequeños. Mi esposo se casó con otra mujer y me abandonó con los niños. Pero no puedo casarme de nuevo. Eso me deshonraría. Tengo que pensar en los niños. En Bangladesh, los desempleados no reciben ningún apoyo económico. No hay trabajos de jornada reducida ni asistencia social. A menudo los propietarios de las fábricas ni siquiera pagan la indemnización obligatoria por despido. El Estado no puede permitirse paquetes millonarios de estímulo económico. A costureras como Maleca solo les queda ir a las puertas de las fábricas y rogar por un trabajo. Todas las mañanas se forman largas filas de desempleados. La activista Kalpona Akhter conoce los problemas. A los 12 años comenzó a trabajar como costurera en una fábrica. Más de 30 años después, ayuda a las trabajadoras a hacer valer sus derechos. Considera que la responsabilidad de la miseria no es solo del gobierno de Bangladesh. Las marcas de moda occidentales se han comportado de una manera despiadada durante esta crisis. Sencillamente huyeron y cancelaron o pospusieron sus pedidos. No les importaron sus negocios comerciales aquí. Al igual que los trabajadores que les hicieron obtener beneficios durante años, los dejaron con las manos vacías. La Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas en Ginebra, la OIT, ya advierte que la pandemia amenaza la vida de millones de personas en los países en desarrollo. Sin trabajo no tienen ingresos. La OIT calcula que la crisis del coronavirus ya ha destruido casi 500 millones de puestos de trabajo. San Hong Lee es el director del programa de empleo de la OIT. Para él, la pandemia refuerza una enorme brecha de equidad entre Occidente y el resto del mundo, especialmente los países emergentes y en desarrollo. En Alemania, por ejemplo, el gobierno movilizó inmediatamente cientos de miles de millones de dólares para apoyar a las empresas y ayudar a los trabajadores. Pero los gobiernos de los países en desarrollo, sencillamente, no tienen los medios financieros para ello. Entonces, ¿deben los países ricos ayudar a los países más pobres a superar la pandemia? Este es un momento difícil para todos, pero es tiempo de la solidaridad global. Debemos preocuparnos realmente porque el riesgo de pobreza, hambre y graves daños a la salud es grande. Es una cuestión de supervivencia. Los estados occidentales gastan miles de millones de dólares en apoyar sus economías. En los países del otro extremo de la cadena de suministro, sin embargo, no hay rescate, a menos que las empresas ayuden voluntariamente. La fundación H&M, por ejemplo, donó 1.3 millones de dólares para apoyar a las costureras en Bangladesh por la pandemia. Los críticos afirman que esto solo sería una gota en el océano y principalmente una campaña de relaciones públicas. La responsabilidad social corporativa hacia sus proveedores es hasta ahora voluntaria. Esto podría cambiar. La pandemia muestra que, en definitiva, todos estamos en el mismo barco. Un primer paso podría ser la ley de la cadena de suministro, que obligaría a las empresas a hacer cumplir a sus proveedores normas laborales y sociales. Las condiciones de producción justas también serían obligatorias fuera de Alemania. No solo limosnas. Una propuesta más controvertida. Las empresas alemanas deberían responsabilizarse de las infracciones de sus proveedores. Entonces, los trabajadores de los países en desarrollo podrían demandar en Alemania. Sacha Rabe es portavoz de política de desarrollo del Partido Socialdemócrata en el Parlamento Alemán. La ley de la cadena de suministro es muy importante para él. Cuando dejamos producir en una fábrica donde los muros están tan deteriorados como era el caso en Rana Plaza, en Bangladesh, cuando se derrumbó una fábrica, nadie pudo decir, oh, a mí no me interesa lo que ocurra al otro lado del mundo. Un año después, hablé con costureras lisiadas que sobrevivieron a ese desastre. Me dijeron, señor Rabe, la noche anterior habíamos visto grietas en las paredes. Si allí hubiera habido derechos básicos de los empleados como un representante del personal, este desastre podría haberse evitado. El caso Rana Plaza demuestra lo que podría significar la ley de la cadena de suministro en un caso extremo. En 2013 se derrumbó en DACA una fábrica textil de varios pisos. Fue culpa de una negligencia grave. En realidad el edificio había sido diseñado solo para oficinas y aunque la fábrica estaba en malas condiciones, las costureras eran obligadas a trabajar. Más de mil personas murieron y más de 2.500 resultaron heridas. Las marcas de moda pagaron una indemnización voluntaria con retraso. ¿Podría la ley de cadena de suministro evitar estas desgracias? ¿Y hasta dónde debería recaer la responsabilidad en una empresa alemana? Solo exigimos que verifique, con un sentido de la proporción y un esfuerzo razonable, si las condiciones de trabajo son las adecuadas. Pero si actúa intencionalmente o con negligencia grave, también debe responder por ello. ¿Entonces se trata más del efecto disuasorio de una posible demanda que de llevar a las empresas alemanas ante tribunales? Se trata de un aspecto preventivo. De que si las empresas saben que son responsables, que realmente se esfuercen, que creen mecanismos para que algo así no suceda. Al menos muchas corporaciones aseguran querer asumir una mayor responsabilidad global. Algunas empresas importantes también quieren apoyar esta ley. Por ejemplo, Rebe, Kik, Primark, Chivo y Nestlé. Muchos creen que la ley de la cadena de suministro sería un paso en la dirección correcta, pero ¿cambiará fundamentalmente la división global entre ricos y pobres? Mohamed Yunus fundó un banco en Bangladesh que ofrece microcréditos a los pobres. Por ello fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, lucha incansablemente contra la injusticia mundial causada por la globalización. Casi el 70% de todas las personas en el mundo viven al día, día tras día, semana tras semana. Aunque en realidad hay suficiente para todos. Pero toda la riqueza del mundo está en muy pocas manos. Esta concentración extrema de riqueza que genera nuestro sistema es la razón del sufrimiento. Pero mientras todo el mundo se beneficie de la globalización, no importa la parte del pastel que obtengan, ¿verdad? Tengo otra opinión. Si uno tiene un millón y el otro solo un centavo, no está bien. ¿Por qué? Si organizamos nuestra economía de esta manera, estamos frente a una bomba de tiempo. Estamos en una fiesta, ganamos dinero, nos divertimos, pero la casa está en llamas. Entonces, ¿es la pandemia un punto de inflexión? La pandemia ha creado una situación en la que podemos reflexionar, porque nuestras actividades normales se han detenido. Ahora tenemos mucho tiempo para pensar. La pandemia ha detenido el tren. Esto nos da una oportunidad. Podemos construir un nuevo tren y nuevas vías y continuar en otra dirección, no en la dirección en la que vamos en este momento. Dirigir el tren en otra dirección. ¿Cómo podría lograrse? ¿Puede hacer una pandemia que la gente cambie su modo de pensar? El incidente coronavirus nos ha mostrado cómo nuestro modo de vida daña el medio ambiente, a otras personas y a nosotros mismos. El medio ambiente dio un breve suspiro de alivio. Durante el primer confinamiento, la contaminación atmosférica disminuyó drásticamente, según muestran las imágenes de satélite de la Agencia Espacial Europea ESA. Sobre China se acumulaba aproximadamente la mitad de óxido de nitrógeno de lo habitual. El smog sobre Los Ángeles desapareció. En la India se pudieron ver los picos del Himalaya en el horizonte. Y en muchas ciudades europeas, las emisiones de óxido de nitrógeno disminuyeron hasta un 50%. Por ejemplo, en Milán, Madrid y París. Cada vez más barato, cada vez más rápido, cada vez más. Nuestro estilo de vida occidental exige un alto precio. Ahora que todo el mundo ha pisado el freno, muchos se dan cuenta de que podría cambiarse algo. Muchas empresas alemanas comienzan a cambiar su forma de pensar. Como en la compañía de seguros Allianz, durante el receso obligatorio por el coronavirus, envió a casi el 90% de sus empleados a casa. Aún hoy hay en las oficinas mucho más espacio que antes de la crisis, como ocurre en muchas corporaciones. Debido a la pandemia, muchos empleados trabajan desde casa. La vida cotidiana de oficina ha cambiado por completo en Alemania. Evidentemente hay mucha menos gente en la oficina. ¿Qué porcentaje de los empleados sigue viniendo? Diría que un promedio del 25%. Y el resto trabaja en casa. ¿Y de todos modos funciona? Aún así funciona de maravilla. Hay compañeros que vienen a la oficina al 100% y hay compañeros que trabajan al 100% en casa, además de otras variantes. Creo que lo bueno es poder escogerlo. Aquí nadie quiere volver al viejo mundo de las oficinas. Un efecto secundario práctico para Alianz es, por supuesto, que ahorra dinero. Cierto, y eso no está mal. Se ahorra electricidad. Y, por supuesto, esto también incluye la reducción de viajes de negocios. Queremos viajar un 50% menos y utilizar más la tecnología digital para reunirnos. En cualquier caso, esto también es un ahorro para la empresa. Esto sucede en la mayoría de las compañías importantes de Alemania. Después de la crisis, muchos no quieren regresar a la época anterior al coronavirus, especialmente si con ello ahorran dinero. También hay un gran potencial de ahorro ecológico. Si solo una cuarta parte de la población laboral alemana trabajara un día más desde casa, las emisiones de CO2 de los desplazamientos diarios podrían disminuir en un 5%. Con dos días más de trabajo desde casa por semana, se eliminaría el 11% de las emisiones. Para la gerente de Alianz, Bettina Dicce, este escenario ya es real. Desde la pandemia ha dirigido su departamento esencialmente desde casa. Por la mañana aún tiene tiempo de desayunar con su familia. Cuando su hija se va a la escuela a las 7.30 am, comienza su jornada laboral. Su esposo también trabaja desde casa. Rara vez se toman descansos, pasa de una llamada telefónica a otra, de reunión en reunión. Sus empleados se encuentran en todo el mundo. El idioma laboral es el inglés. Bettina Dicce solía viajar constantemente entre Asia y Europa. Se reunía con empleados en Singapur o participaba en la conferencia de seguridad de Múnich. Ahora solo rara vez realiza viajes de negocios. A pesar de todas las ventajas, le tomó un tiempo acostumbrarse a trabajar desde casa. Hubo momentos en los que anhelaba la oficina, como ocurrió probablemente en todas las familias. El estar juntos, la educación en el hogar, mi esposo trabajando, yo trabajando. Son momentos estresantes. Mi equipo es global. Siempre tengo a alguien trabajando en alguna parte del mundo. No terminan nunca, por así decirlo. Pero depende de cómo lo administras. Sencillamente no dejarse absorber por el trabajo las 24 horas. Bettina Dicce ya no necesita un guardarropa de negocios o un escritorio para hacer su trabajo. Y su oficina se ve un poco diferente de lo que solía. ¿Realmente puede llevarse toda una división de seguros desde la mesa de la sala, por así decirlo? La necesidad ha demostrado que podemos hacerlo. Para ser honesta, eso también es algo que me hace reír. El mito de que no se puede trabajar desde casa o de que no es productivo en casa ha caído de la noche a la mañana. No creo que sea algo para todos y creo que tenemos que aceptarlo y también darles a las personas más espacio para decidir por sí mismas. ¿Sirve? ¿Cuándo sirve? ¿Y cómo sirve? Trabajar de otra forma, consumir de otra forma. El coronavirus también ha dejado su huella en la industria textil después de la primera cuarentena. Se realizan más pedidos en línea y las tiendas se quejan de la falta de clientes. Y más de uno nota que necesitan mucha menos ropa que las prendas se pueden usar más de una temporada. Slow fashion es una tendencia en esa dirección. En la bolsa clothing swap puede intercambiarse ropa usada. La canadiense Jenna Stein es la fundadora de la bolsa de intercambio y se alegra cada vez que un artículo usado encuentra un nuevo dueño. Hay que traer al menos cinco prendas y puedes llevarte todo lo que quieras. Mira lo que he encontrado. Dos camisas y uno, dos, tres pantalones. ¿Cuánto costaría esto en una tienda? ¿Qué piensas? ¿Por qué lo tira la gente? Creo que compramos siguiendo las tendencias y las modas y la idea de que necesitamos algo nuevo todo el tiempo. Creo que en general consumimos en exceso. Según una encuesta de McKinsey, debido a la pandemia, especialmente los jóvenes están más interesados en la ropa de segunda mano. Tres cuartas partes de los encuestados afirman que usan las prendas durante más tiempo y no se deshacen de ellas tan rápido. La mitad quiere comprar menos. Queda por ver si esto también se confirma en la caja registradora. ¿Cómo ha cambiado la pandemia con la conciencia sobre la sostenibilidad en la moda? Creo que la gente acaba de empezar a reducir un poco la velocidad. El simple hecho de tener que hacer fila frente a H&M, la gente no tiene paciencia y busca alternativas. También que la gente perdiera sus trabajos y la situación económica incierta hizo que dejen de consumir y piensen más en cómo aprovechar al máximo lo que tienen. Este es nuestro concepto. Lo que es basura para uno es valioso para otro. Si los consumidores, debido a la pandemia, reconsideran su comportamiento, la industria de la moda tendría que reaccionar y producir de manera más sostenible y con mayor calidad. Pero entonces, ¿qué les queda a los países con salarios bajos? ¿Qué consecuencias tendría eso para las costureras de Bangladesh? Menos producción. Por supuesto que esperaríamos, en cambio, que vendieran artículos de mayor calidad y que entonces pueda tener lugar una producción correspondiente a ello. Más calidad, pero menos producción. Para las costureras de Bangladesh, esto no es una ayuda a medio plazo, sino una amenaza. Aquí nadie quiere una renuncia generalizada a la globalización. La globalización es buena. Les ha dado a las empresas acceso libre al mercado. Crea puestos de trabajo. Pero no debemos olvidar que a la economía globalizada no le importa que la gente haga trabajos indignos. Debido al coronavirus, el escepticismo sobre la globalización es mayor que nunca. Pero esta crisis no significa el fin de la globalización. Pero hay esperanzas de que cambien las reglas del juego, porque la pandemia muestra la desigualdad como si fuera una lupa. Se deben hacer las correcciones necesarias. Sabemos lo que debemos hacer, pero no actuamos. Sabemos quién es responsable de la concentración de la riqueza. ¿Por qué es así? Lo sabemos. Solo que sencillamente no queremos cambiarlo. Se trata de maximizar las ganancias. Para lo único que hemos programado nuestra máquina económica es para la maximización de beneficios. Entonces, ¿cómo recordaremos esta crisis? ¿La utilizaremos como una oportunidad para mejorar la globalización? Espero que lo veamos como una ruptura. Como una llamada de atención sobre cuán devastador es el fracaso de nuestro sistema actual. Espero que podamos regular la globalización para que sea más justa y sostenible, para que podamos beneficiarnos de sus aspectos positivos y luchar contra sus aspectos negativos. Para esto no es necesario que 205 países se pongan de acuerdo. Es suficiente si los grandes jugadores, los que pueden cambiar algo, realmente cambian algo. Es necesario que los líderes mundiales se pongan de acuerdo sobre las nuevas reglas del juego, para que la globalización ya no signifique ganancias ilimitadas para unos pocos, sino más prosperidad para todos. Después de la pandemia, esto es aún más importante que antes.